Galdrufa es una peonza hoy que se funciona con un cordel. Yo jugaba de crío. Pues yo creo que galdrufa es gandula, algo así. Galdrufa es un trozo así de madera con un clavo que se enrusca en una cuerda antiguamente, que ahora son de plástico, y se tiraba al suelo. La cogíamos y la pasábamos así de las manos de una mano a la otra, cuando era yo chico, que eso hace ya 100 años. Galdrufa significa, creo yo, arcahueta o correndera o algo por el estilo. Un tipo de peonza antigua, un trompito con la que jugaban los niños. Galdrufa es una cosa que lo usaban los chicos para jugar, en vez de los pirulos, que había también pirulos. Era una cosa más chata y más redonda. Tiraban con la cuerda y que diese vueltas, y luego la cogían con la mano. Que ahora hay otra vez, pero de plástico, me parece. Y antes eran de madera. Galdrufa es como una lechuga medio remolacha, que crece en la tierra y, no sé, tiene unas hojas grandes. Hola papá, ¿qué haces? Mira, aquí estoy enrollando esta Galdrufa, que la acabo de fabricar, y voy a probar a ver qué tal funciona. Ah, pues a ver si fuera. Vamos a probar. A ver si baila. Viala, ¿lo ves? Quiero defender la palabra Galdrufa porque es una palabra aragonesa, la he conocido de toda la vida y se refiere a un tipo de peonza. Y es muy peculiar porque es mucho más ancha, más plana y encima no tiene el rabito este de aquí arriba. En mi infancia, de alguna forma, lo usábamos para hacer varios juegos y la madera que se usaba normalmente era de peral. De alguna forma está en activo, pero se conoce más el otro tipo de peonza. La Galdrufa es un poquito más difícil de lanzar, por sus cualidades que tiene, más plana y demás. Aparte de bonita la palabra, es propia aragonesa y es diferente de forma de llamar a este tipo de pieza. Yo, de alguna forma, al ser artesano de los juegos tradicionales, pues es una pieza esencial. O sea, es una de las muchas que tenemos, de las que defiendo posiblemente.